Porque el BIM, al final, es una metodología de trabajo, ¿vale? O sea, es que lo engloba todo. Es una metodología de trabajo para crear y gestionar un proyecto durante todo el ciclo de vida. Imagínate que tú tengas en un proyecto, tengas toda la información necesaria para que dentro de un mismo programa, si es un estudio pequeñito, puedas sacar a través de un modelo, de un modelo 3D, ¿vale? Puedas sacar toda la tabla de planificación, todo el tema de costes, puedas extraer ahí las mediciones, o sea, ya, a partir de ahí, creo que solamente con eso merece la pena, ¿no? Desde luego. Entonces, merecer la pena siempre. Ahora bien, pues dependiendo de cuál sea tu perfil, mira a ver en qué parte es mejor que te especialices dentro del BIM. Buenos días, soy Darío Núñez y hoy tenemos para nuestro Arquicafé a nuestra amiga Marta Calatrava. ¿Qué tal, Marta? Hola, ¿qué tal, Darío? Muy bien, ¿y tú? Cafelito, muy bien. Desde aquí, con los calores, vosotros más, ¿no? Sí, aquí ya se nota, aquí ya se nota, pero se agradece el verano. Yo es que soy de verano, la verdad, ¿eh? Yo también. Y más estando en Segovia. Pero bueno, empecemos con el lío. Muy bien. ¿Qué le aconsejarías a una persona, por ejemplo, como yo, que está empezando en el tema BIM, visualización? Bueno, empecemos por BIM, por ejemplo. Venga. ¿Qué le aconsejaría? Pues, sobre todo, que mire a ver qué parte es la que necesita. Porque el BIM, al final, es una metodología de trabajo, ¿vale? O sea, es que lo engloba todo. Es una metodología de trabajo para crear y gestionar un proyecto durante todo el ciclo de vida. Entonces, lo primero que le diría es, pregúntate en qué sector o en qué parte de la arquitectura te vas a mover tú. Porque yo, por ejemplo, hice un máster en BIM, ¿vale? Tengo un título por ahí guardado donde dice que soy BIM Manager y es falsísimo. Yo no soy BIM Manager, ¿vale? Yo no me dedico a implementar BIM en la empresa. Pero claro, yo en ese momento no lo sabía. Entonces, me alegro que me haga esa pregunta porque le diría, por ejemplo, yo que al final lo que quería era dedicarme a modelar y a visualizar, pues, con hacer un curso de modelado BIM, me habría ido estupendamente, sin necesidad de hacer todo el máster. Y en este sentido, sí que aprovecho para recomendar las formaciones que ofrecen en Especialista 3D. Porque, bueno, yo ahora colaboro con ellos, soy la profe de visualización, pero lo que te comentaba antes de que el máster este que hice realmente no era lo que yo necesitaba, bueno, pues, la verdad es que yo aprendí más de Revi viendo vídeos de Luisa, ¿vale?, que durante el máster. Y, bueno, he tenido la oportunidad de ver las formaciones que han hecho mis compañeros y la verdad es que son muy top. ¿Vale? Por ejemplo, para mí, que me dedico a la vivienda unifamiliar. Pues, depende. ¿Merece la pena el BIM o sigo con AutoCAD? ¿Merece la pena el BIM? Por supuesto, por supuesto. Porque imagínate que tú tengas en un proyecto, tengas toda la información necesaria para que dentro de un mismo programa, sea un estudio pequeñito, pueda sacar a través de un modelo, de un modelo 3D, ¿vale? Pueda sacar toda la tabla de planificación, todo el tema de costes, pueda extraer de ahí las mediciones, pueda... O sea, ya a partir de ahí, creo que solamente con eso merece la pena, ¿no? Desde luego. Entonces, merece la pena siempre. Ahora bien, pues, dependiendo de cuál sea tu perfil, mira a ver en qué parte es mejor que te especialices dentro del BIM. ¿Vale? Perfecto. El BIM es AutoCAD, lo que AutoCAD fue al dibujo con reglas. Dinos algo que nos lleve bien el BIM o la visualización. Algo que no hayas podido conseguir con herramientas informáticas. Vamos a ver. Estaba, o sea, siempre estaba como esta idea tan bonita, ¿no? Del dibujo a mano. Luego pasamos al dibujo en CAD, ¿no? Básicamente, dibujo asistido por ordenador, que era lo mismo, pero, en fin, en digital, ¿no? Efectivamente. Luego, digamos que también empezaron los programas 3D, ¿vale? Que no tienen por qué ser BIM, que era simplemente, pues, en vez de dibujar, modelar. Y luego pasamos al BIM, donde incluimos información, que eso es lo más interesante, ¿vale? Porque tú, en un programa 3D, tú modelas un muro, ¿vale? O sea, tú haces un rectangulito, lo destruyes y dices, esto es un muro. Pero en BIM le metes información. Entonces, le dices, esto es un muro porque lleva estas capas, tiene estas características, tiene tal. Entonces, no te diría que es, digamos, el siguiente paso, porque ya te digo, es como una metodología completa de trabajo. Además, yo creo que mejora muchísimo todo lo que es el desarrollo de cualquier proyecto. Y luego, pero, a ver, ¿qué es lo que lleva mal esta parte, no? ¿Qué es lo que lleva mal esta parte? Bueno, en general, yo como estoy más especializada en el tema de la visualización, bueno, así un poco mi visión general podría ser que, precisamente, como quiere, pretende englobar todo, todo, todo el proceso de un proyecto durante todo el ciclo de vida, pues necesita tener unos estándares. Entonces, existe el IEPC, ¿vale? Que es un estándar común para poder intercambiar datos independientemente de qué fase del proyecto o de qué tipo de software esté utilizando para que todos los agentes puedan intervenir. Pero ahí todavía, pues hay cosas que no funcionan, como comprenderás, ¿no? Entonces, ahí todavía, pues, yo supongo que las casas comerciales, los softwares estarán trabajando para que eso mejore y que realmente esta metodología colaborativa pueda ser colaborativa para todo el mundo. Esa es mi visión general. Luego, ¿en qué falla en temas de visualización, por ejemplo? Pues si tú, por ejemplo, haces un modelo en Revit, ¿vale? Tú colocas, imagínate, en una casa, no habiendo ni familias como las tuyas, y dentro colocas, en vez de los antiguos bloques de AutoCAD, colocas familias de Revit mueblecitos, ¿vale? Y tú me pasas a mí tu modelo de Revit con todos tus mueblecitos puestos para que yo haga la visualización. Vale, pues resulta que, a no ser que yo edite eso, yo tengo que dejar los muebles tal cual están en su sitio. Entonces, al final, yo lo que hago ahí es apagar toda la capa de mobiliario y crearlo yo, porque lo que no me parece, digamos, útil para nada, ni óptimo, es que por el hecho de que en el programa se hayan colocado de una manera concreta unos muebles, pues una visualización no pueda ser como yo quiero, ¿vale? O como realmente el objetivo de esa visualización pretende que sea. Eso sería un poco... Muy bien. Eres experta en visualización, como has dicho, ¿cuál ha sido tu trabajo más difícil que te has encontrado en ese sentido? Aprovecho para recomendar la web de Marta, martascalatrava.com, y veréis sus espectaculares visualizaciones. Bueno, está en proceso la web de creación, es muy nuevecita, pero sí, ahí vamos, está guay. Pues, a ver, proyecto más difícil. Realmente todos son difíciles y todos son bonitos, ¿vale? Pero, por ejemplo, mira, uno que he hecho recientemente, ha sido complicado en el sentido de que había muchísimos agentes detrás del proyecto. Porque, claro, estaba, por un lado, era un proyecto, digamos, de un edificio público. Así que, claro, ahí tienes. Por un lado, la empresa de arquitectura que contacta conmigo para que haga las visualizaciones, ¿vale? En la que ha diseñado el proyecto. Pero detrás de esa empresa de arquitectura está la... Los funcionarios de turno. La diputación o la administración X que ha promovido el proyecto. Dentro de la administración X está el político señor Y, que ha sido el que lo ha impulsado, el que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, tú por un lado tienes que esta empresa de arquitectura ha hecho un proyecto precioso, donde se ha integrado súper bien todo el tema de los materiales, para que sean los materiales del entorno. En fin, que todo sea como muy verde y tal. Y, por otro lado, tienes a la parte de los políticos que quieren que no, que ahí solamente se vea que hay mucha tecnología y que tal. Entonces, dices, va, pues aquí está la chicha. Aquí yo tengo que crear cuál es el objetivo y realmente ver quién es el cliente, pero cuáles son todos los agentes que lo envuelven y al final para quién va esta visualización, ¿no? Entonces, los proyectos que tienen a muchos agentes involucrados, supongo que con todo, ¿no, Darío? Y a ti también te pasará. Sí, sí, sí. Yo, miedo me da a trabajar para una empresa pública, desde luego. Por eso te digo que siempre que hay, cuando hay más gente y al final el resultado es una imagen, dices, vale, pues a ver ahora tengo que definir bien esto, pero bueno. Al final también depende mucho de la comunicación que tengas con el cliente y hasta ahora todo muy bien, la verdad. El otro día nos contabas que trabajabas mucho para empresas extranjeras. ¿Cómo llevas este tema? Hablamos un poco de teletrabajo, de productividad. Claro, ¿a ti qué te vamos a contar de teletrabajo, no? Que teletrabajas desde hace tiempo, ¿no? Sí, yo teletrabajo desde finales de 2018 y el tema de trabajar con empresas extranjeras, pues la verdad es que está muy bien. O sea, realmente se trata de definir un poco cómo va a ser esa comunicación y la verdad es que hasta ahora no he tenido problemas. A ver, siempre está la cosa de, pues claro, soy española, ¿vale? Yo manejo el inglés, pero no soy inglesa. Al principio me daba como vergüenza, ¿sabes? Porque decía, oye, y si yo hablo con alguien y se nota que soy... Pero luego he dicho, oye, no pasa nada, vamos a ver, ya está, yo hablo lo mejor que puedo. Y al final, mientras te entiendas bien con esa persona, con esa empresa, pues no hay ningún problema. Así que, teletrabajo, pues la parte más positiva que le veo es precisamente que puedes trabajar con todo el mundo, con todo el mundo, y eso es fantástico. La flexibilidad que te da también y la parte negativa que tiene, que es, pues que pierdes el contacto humano. Un cafelito y esas cosas, ¿no? Claro, o sea, que el Arquicafé aquí, bueno, pues muy bien, pero que si estuviéramos tú y yo en una cafetería, pues mejor. Mejor, desde luego, sin duda, sin duda, sin duda. Ponía, bueno, ahora va mi cuñita publicitaria. Ponía un tuit el otro día, Nuria Molinera, aprovecho para recomendar su Arquicafé, quedó estupendamente, y que Nuria es una crack. Y ponía un tuit en el que se le acercaba a un señor en un evento, la felicitaba por su labor en escala humana, y acto seguido le decía, pero tú trabajas, trabaja una experta en visualización. ¡Qué canción! Mira, mira, de verdad, Darío, qué pereza ya me da esa pregunta, es que me da mucha pereza. Leí el tuit de Nuria, vi su Arquicafé, pero es que además nos pasa a muchísima gente. Es como, bueno, lo típico de, bueno, tú entonces no ejerces, ¿no? Pero es que ya ni siquiera eso, o sea, ella ya fue en plan, no, es que tú no trabajas. Vamos a ver, ¿cómo que no trabajo? ¿Qué me estás contando? Claro que trabajo, es que, vamos a ver, es que puede haber arquitectos que sean magníficos presentadores de televisión, magníficos guías turísticos, magníficos profesores de matemáticas, magníficos visualizadores. O sea, ya está, vamos a, venga, vamos a evolucionar, por favor, un poquito. Gracias. Es muy importante, desde luego, la labor de comunicación para la arquitectura. Exacto, o sea, la labor de comunicación va tanto a nivel interno, entre nosotros, entre los técnicos, como a nivel de gente que no tenga nada que ver con este mundo. Entonces, pues yo, me encanta la gente, pues como Nuria, ¿vale? Que hace una labor de comunicación súper importante. Luego también flipo con los hilos que se monta este hombre Pedro Torrijos en Twitter. Ter, los vídeos, se ha cogido un público y, pues, fantástico, una labor de comunicación muy necesaria. Y bueno, pues, también se puede ser arquitecto y dedicarte a comunicar la arquitectura. Fantástico. Por supuesto. ¿Cómo llevas tú este tema de identidad digital? Y sabemos que hiciste en los cursos de Stephen Ibar, ¿qué nos opinas? ¿Nos tienes que opinar bien? ¿Nos tienes que opinar bien? A ver, yo ya opinaba bien antes de hacer los cursos, ¿vale? O he seguido desde siempre, desde la carrera, ¿vale? Pero, claro, después de hacer los cursos mejor todavía porque hay muchas cosas que igual... Bueno, es que en la carrera hay muchas cosas que no se enseñan. Pero si nos ponemos a hablar de esto, nos da 7 arquicafés y 18 arquicervezas, Darío. Pero bueno, el caso es que hay cosas como el tema de, oye, ¿tú cómo gestionas tu tiempo? ¿Vale? O si tú quieres trabajar, ¿vale? Entonces, ¿qué haces? Te quedas en taico, en tu estudio, esperando a que venga el pintado a hacerle la casa. Entonces, todo el tema de identidad, identidad digital, productividad, eficiencia, todo eso es súper útil. De hecho, gracias a esos cursos, por ejemplo, yo creé un sistema por el cual me permite sistematizar las tareas de todos mis trabajos de visualización. Y además, es que funciona como un tiro y además también me ha permitido definir un poco cuál va a ser mi estrategia en el mundo digital. O sea que, fantástico, la verdad. Me mola lo del sistema, ¿eh? Sí, sí, es que es muy útil. De hecho, incluso me ayudó a mejorar la creación de mis presupuestos. Porque yo hice algunos proyectos al principio donde gestionaba los tiempos y dije, vale, pues ahora según cómo sea este proyecto, ahora tengo un control del tiempo y a partir de ahí puedo dar un presupuesto mucho más ajustado. O sea que... ¿Qué cobras? ¿Por tiempos o por proyectos o por superficie? ¿Eso cómo se cobra? Yo en general lo que hago es... Creo que es curiosidad profesional también un poco, ¿eh? Sí, bueno, en realidad lo que hago es, según lo que me pidan, como ya tengo seguramente alguna referencia parecida, ahora ya lo hago un poco automático, ¿no? Pero gracias al sistema este que aprendí en el curso de eficiencia y productividad, pues era muy fácil saber cuánto tiempo voy a invertir en cada tarea. Así que según, por ejemplo, la cantidad de imágenes que pidan, o si piden imágenes o piden vídeo, o si el proyecto es más grande o más pequeño, o si parto desde plano o parto de modelo 3D o parto de modelo BIM, pues ya tengo muy claro cuánto tiempo voy a invertir y por tanto, pues cuánto tengo que cobrar por ello. Está guay. Esas cosas las pienso yo, que lo que me encantaría a mí de poner en mi web sería una especie de lo que cuentas tú, pero que al final te dé los honorarios que cobrarías. O sea, es una vivienda unifamiliar, PIM. Superficie construida entre no sé cuántos, PIM. Una planta, dos plantas, PIM. Distancia de Segovia, PIM. Y así como 20 variables que hagan, pum, y diera presupuesto de honorario. Pues Darío, es que igual tú... 25.000 euros. Sí, es que igual tú con el tema de las casas contenedor lo puedes hacer. Pues sí. Así que mira. Pues mira, me lo voy a apuntar. Ahora en verano. Tarea. Tarea para el verano. Oye, yo te sigo mucho en redes sociales, yo pienso que lo haces muy bien. Me gustan mucho tus fotos de yoga. ¿Qué te aporta el yoga en estos temas de estrés? Porque tú, joder, el tema de la visualización, no sé si muchas veces va asociado con concursos o es independiente, pero el mundo de concursos, el mundo de plazos es muy estresante. Entiendo que el yoga te aísla un poco de todo eso. El mundo de plazos para todos es muy estresante. ¿Vale? Que te voy a contar yo de eso. Pero sí, yo empecé a hacer yoga precisamente para decir un poco, oye, vamos a relajar el nivel de intensidad de la mente porque tampoco tiene sentido vivir estresado, tenso aquí. Perdí otro día en la mesa, ¿no? No tiene sentido. Entonces empezó por ahí. Está muy guay. Luego, a raíz del confinamiento, que empecé a hacerlo en casa, vi que hay una comunidad de yoga preciosa en Instagram, ¿vale? Que las redes sociales tienen sus cosas malas muchísimas, pero también tienen sus cosas buenas. Y entonces, a raíz de empezar a conocer gente de esta comunidad de yoga, empecé a ver que existen unos retos de yoga, que es como en plan, pues ahora, venga, vamos a hacer cinco días, no, siete días relacionados con los chakras y entonces cada día hay que poner una postura relacionada con el chakra, no sé qué. Y ese tipo de cosas, tan guay, porque aparte de conocer a la gente, dices, venga, pues voy a hacer una práctica de yoga hoy, la voy a enfocar en esto y además a mí que me gusta tanto todo el tema del arte visual y tal, pues me gusta también. Luego sacar, a lo mejor, una foto, ¿no? O un vídeo relacionado con eso. Y también es una forma, Darío, de que tengamos algo de hobby y tiempo libre, porque también es muy fácil que te veas envuelto en una vorágine terrible de que me levanto, me pongo a trabajar y me acuesto. O sea, hay este tipo de cosas que al final, por ejemplo, en mi caso me gustan mucho los retos porque un poco me obligo a decir, no, venga, me pongo, hago mi sesión, hago tal. O sea, que ayuda en muchos sentidos. Y a nivel físico, yo creo que todos los arquitectos tenemos la espalda reventada. O sea, todo. Si no el cuello es abajo, si no son los hombros, si no tal. Pues todo lo que sea ese tipo de ejercicio restaurativo nos ayudan un montón. Así que yo se los recomiendo a todo el mundo. Sigan a Marta en Instagram. Ya para terminar, la última preguntita. ¿Hacia dónde vas o hacia dónde quieres que vaya la arquitectura? Vale, pues me gustaría sobre todo, fíjate, al preguntarme lo primero que me ha venido a la mente es el tema del respeto al planeta y al medio ambiente. Creo que ese nivel de construcción que ha habido hasta hace unos años no era sostenible. Vale, entonces creo que todo lo que sea reutilización, respeto al planeta y tal. O por ejemplo, lo que tú estás haciendo ahora. Vale, vamos a hacer casas contenedores. O sea, todo eso creo que es hacia dónde debería ir al menos el mundo de la construcción. Y luego el mundo de la arquitectura en general. Pues todo lo que hemos hablado de la comunicación. Creo que sería fantástico que sigamos con esta labor de comunicación. Y que la arquitectura sea como más accesible en general para la sociedad. Pues sí, además que es muy bonita, ¿no? Vaya. Pues muchas gracias Marta por este ratito tan bueno. A ti. Y nada, recordar a todos, por favor, suscribirse, campanita y todo eso. Sí, sí, por favor. ¿Qué hacéis que no estéis suscritos? A suscribirse ya. A suscribirse ya. Bueno, pues un placer. Igualmente. No, pues un placer.